Hermosa, está saliendo maravilloso el programa, ya nos fuimos a Miramar, hemos mostrado un montón de cosas, nos fuimos a un montón de lados y ahora sí la llevo. Ahora. La llevo al teatro. Muy bien, me encanta, qué lindo, por fin. ¿Y a qué teatro la voy a llevar? No cualquiera. Nada más y nada menos que al Teatro Real de Córdoba. Muy bien. Hermoso. Yo cuando entré la primera vez quedé enamorado, quedé así, digo, qué lindo. Es lo que nos guste y amamos el teatro, las salas nos llaman mucho la atención. Y vamos a hablar con su director, nada menos que con Raúl Sanzica, que ya lo tengo ahí en línea. Raúl, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido al programa y gracias por recibirnos. Hola, buen día, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes y compartiendo este momento. Y qué lindo como comenzaste la apertura de esto diciendo, te invito al teatro. Pero bueno, esa es la idea, invitarlos a todos nuevamente a la repertura del teatro. Abrimos el teatro. Que es lo que estábamos esperando, Raúl. Después de un año y pico, que sí, que no, que nada. Bueno, de a poquito y cumpliendo con los protocolos salimos para adelante, ¿no? Sí, así exactamente. Volvimos a abrir en julio con programación infantil y nos ha ido muy bien, lógicamente con un aforo reducido, que es lo que tenemos permitido. Pero la familia, los chicos nos han acompañado durante las vacaciones y ahora, a partir de este próximo jueves, vamos a tener el estreno de la Comedia Cordobesa. Recordemos que dentro del Teatro Real funcionan tres cuerpos artísticos, la Comedia Cordobesa para adultos, la Comedia Infanto Juvenil y el elenco estable de títeres. En este caso, vamos a promocionar todo lo que es el teatro, la nueva dramaturgia de Córdoba. Hemos contratado a cuatro referentes nobeles de directores de Córdoba para dirigir a nuestra Comedia Cordobesa en cuatro propuestas que se irán presentando jueves, viernes y sábado de cada semana de agosto. Y alargamos este cinco con la primera dirigida por Guillermo Baldo. Qué lindo, qué buena cartelera y esto estimula, estimula no solamente a ustedes como los dueños de la sala, sino como a los actores, a los directores, a los que ponen en escena, a los vestuaristas, todo genera un movimiento muy lindo que se espera. Que también sabemos que el público es muy responsable a la hora de acercarse a estos lugares también, en cuanto a los protocolos hablando, ¿no? A eso me refiero. Exacto. Bien como dicen ustedes, o sea, toda la familia del Teatro Real que lo componen, como decía, los cuerpos artísticos, todo el personal administrativo, el personal técnico, el personal de recepción y sala, todos preparados para recibirlos de acuerdo al protocolo sanitario. Pedimos siempre que el público llegue unas horas antes, no, unos minutos antes para poder hacer todo el tema de la sanitización, después los acompañan, mantener el distanciamiento. Y hasta ahora, por lo que hemos hecho y hemos tenido esta reapertura que tuvimos en febrero, que duró hasta abril, hasta que se volvieron teatros, el público fue muy respetuoso, muy consciente de que cuidándose el público, cuidamos a nuestros artistas, nos cuidamos entre todos y así podemos mantener el teatro abierto. Así que esperamos que nos acompañe y seguramente nos van a acompañar de esa manera. Raúl, la gente que quiera ir al teatro, estaba viendo anoche algo que lanzaron, una promoción que lanzaron desde Cultura Córdoba, que es ahora, si quieren ir a museos o a teatros a visitar, deben ingresar o descargarse una aplicación como para reservar su entrada. Uno no puede ir directamente a la sala, ¿no es cierto? No, ahora cambia, o sea, la pandemia nos ha hecho cambiar y obligatoriamente y también quizás adelanto a lo que se pensaba si iba a ser mucho más adelante en el futuro, que es todo online. O sea, hay que ingresar a autoentrada.com y de ahí se registran y se compran las entradas, en el caso que hay que comprar entrada o registrarse para poder entrar. Esto es para tener un control de la cantidad de espectadores que van entrando. Control me refiero a que no se amontonen todo. Entonces, bueno, ahí está la idea de que se haga todo online y a su vez, por seguridad, para nuestro personal, que recibe todo a partir del código QR, entonces no se toca nada físico, ni con papel, ni con la mano. Entonces, todo se hace a través del código QR, a través de los celulares. Así que esta es la nueva modalidad que tenemos, que es todo online. Claro. Muy similar a lo que pasa con los cines, ¿no? Uno tiene que manejarse de esta manera, claro, de tener una entrada anticipada con las capacidades reducidas, como explicabas, Raúl, para que, bueno, se mantenga de esta manera y evitar. Sí, sí, así sea entrada gratis. Uno tiene que reservar y sacar con anticipación su lugar. Sí, porque tiene que llenar la, es muy rápido esa declaración jurada, digamos, que eso es lo que nos da seguridad a todo y por si hubiera algún caso tener todos los, para poder hacer el seguimiento, ¿no? Hasta ahora está funcionando todo muy bien. El personal de nuestra boletería, igual que de recepción, indica por cualquier inconveniente hacerlo, si van con el celular en la mano, digamos. Hasta ahora se ha facilitado todo, no hemos tenido problema, pero hay gente que no ha comprado antes a la entrada o no ha adquirido su ticket antes, pero se les indica e inmediatamente lo hace abriendo la aplicación. Genial. ¿Cuántos años hace que estás al frente del Teatro Real, Raúl? Y 10 años. Este va a ser el año número 11. Mirá, bueno, has visto pasar y has visto obras, porque él es un profe. Vos sabés que yo en el monólogo, les cuento algo, Raúl, en el monólogo que hago, que yo era muy tímido, siempre cuento, y que el teatro me abrió la cabeza y me hizo expresar, él fue el culpable, porque él fue mi primer profe de teatro en Morteros, en el taller de teatro de Morteros. No sé qué año estoy hablando, Raúl, pero era adolescente. Y yo también. Qué tiempos aquello. Qué tiempos, sí. Yo viajé ocho años por aquella zona, por Brinkman, Morteros y después San Guillermo. Empecé los sábados y después seguía los lunes y martes y hacía los tres lugares. Empecé año 87, 88, por ahí. También estaba tu padre, me acuerdo. Sí, sí, sí. Te manda saludos, el tito. Teníamos un grupo, tenía un grupo para... Sí, sí. Te está mirando. Te manda un abrazo grande. Tengo muy buenos recuerdos porque también eran mis comienzos como profesor, como director y realmente tengo los mejores recuerdos. Aparte era toda una gira hacer eso, ¿no? Todas las semanas llegar, tener preparadas las clases para el taller para niños, para adolescentes, para adultos. Aprendí muchísimo, me quedaron muy buenos recuerdos. Y bueno, en el camino voy encontrando grandes actores. Acá tenemos un caso de uno. directores, gente que por ahí me escribe, que siguió carreras relacionadas al arte. Siempre recuerdan lo que fue todos estos talleres, que fundamentalmente la idea era poder promover y desarrollar todas las actitudes y expresiones en los niños, en los adolescentes, para poder expresarse libremente, ¿no? Qué más que eso. Raúl, querido, te voy a pedir un favorcito para poder tener una buena imagen tuya centrada, un poquito más a tu izquierda, creo que... Ahí está, ahí está. Ahí está centrada la cámara. Ahí te podemos ver mejor el rostro. Bueno, linda época. Y Raúl, bueno, ahora se está armando todo esto que se viene realizando el pensar con humor, que se viene haciendo todos los años también y que, bueno, por estas cuestiones, este año de una manera muy particular, ¿no es cierto? Llevando humor. Exacto. Bueno, el pensar con humor, que en el año 2007, yo estaba en ese momento en Ciudad de las Artes, que dependía en su momento también de la Agencia Córdoba Cultura. Por suerte, la Agencia Córdoba Cultura sigue firmemente de apostar, creo que es el objetivo que tenemos, creciendo año o tres años. El único año que no lo pudimos hacer es el año pasado, porque siempre es en junio, entre mayo y junio, que nos agarró jugo fuerte de la pandemia. Si bien todavía seguimos en pandemia, este año se decidió hacer, y se va a hacer ahora en agosto, con la doble modalidad virtual y presencial, pero fundamentalmente va a ser virtual para que todo el mundo pueda poder apreciarlos. Y hay una parte del pensar con humor, que tenemos el concurso Humor al Toque, que se llama, y no lo queríamos perder tampoco este año, que es un concurso para todos los nobeles humoristas o humoristas que se animen, por ahí, que se animen a presentar una rutina de tres a ocho minutos. Eso hay un jurado que lo elige y después el ganador, más allá del premio económico que tenga, este año también va a haber un segundo premio, pasa a integrar la lista de la programación para la edición del año que viene. Así que estamos muy contentos porque estamos recibiendo muchísimas, muchísimas inscripciones. Yo creo que eso está, y bien lo podés decir vos, el tema en el ADN de los cordobeses de todas las regiones de Córdoba, ¿no? Este humor que aparece y se manifiesta en cualquiera de sus formas, y bueno, es importante que lo podamos conocer, que lo podemos transmitir y que puedan estar en el escenario del pensar con humor. Bien. Todo esto va a salir por los canales, acá lo vamos a estar recibiendo porque nos llega material de Córdoba Cultura, así que eso entre el 26 y el 29 de agosto se va a estar pasando por los canales del interior de la provincia, Raúl, ¿verdad? Exacto, exacto. Y el concurso de humor al toque tienen hasta el 20 de agosto para inscribirse, tienen que mandar a concursohumoraltoque.com para poder inscribirse y enviar el videito. Y el festival, como bien lo decís, va a ser del 26 al 29 de agosto y vamos a estar prácticamente a las 24 horas transmitiendo y retransmitiendo todo lo que vaya ocurriendo en este Pensar con Humor. Qué bueno, qué bueno. Alrededor de cuántos humoristas, perdón Ivana, ¿cuántos humoristas fueron contactados para el Pensar con Humor de este año? Y son alrededor de 32 más o menos, entre 32 y 35, y algunos humoristas a su vez tienen su parte técnica o músico, así que en realidad son más de 50 artistas que van a estar dando vuelta entre escenarios, cámaras, hay algunas sorpresas también, que no las quiero adelantar, pero son pequeños podcasts, como les decimos ahora, pero que vamos a tener todo eso durante el festival, para que se puedan divertir todos, nos puedan entretener, y fundamentalmente esto que decimos, el Pensar con Humor también nos hace reflexionar mucho acerca de lo que estamos viviendo, lo que nos está pasando, y con un grado siempre positivo de las cosas. Claro que sí. Bueno, Raúl, por el momento esta es la alternativa, y a través de la televisión, y a través de lo virtual, y ojalá que de a poco podamos encasillar y que pase todo esto, porque también lo del Pensar con Humor y estos festivales importantes a nivel provinciales, que han llegado artistas que a lo mejor por primera vez subieron a un teatrillo municipal acá en Brinkman, la posibilidad de acercarnos a ese tipo de artistas también. Sí, exactamente. Bueno, es el tema de los corredores teatrales, que esta vez no lo vamos a poder realizar, porque sabemos, salvo algunas cuestiones puntuales, porque en el momento que lo estuvimos organizando, muchos de los lugares del interior, ya sean teatros, los centros culturales, están abocados a la vacunación o a la zona de testeo, entonces no queríamos ni presionar ni obligar, y buscamos esta forma de no perdernos, de seguir estando visibles, de que nuestro humor, tanto que no necesitamos para los artistas que lo puedan expresar, para que nuestros espectadores, seguidores lo puedan tener y seguir descubriendo, redescubriendo otros, y fundamentalmente que llegue a cada rincón de nuestra provincia. Entonces, por eso optamos por esta doble modalidad, haciendo el acento en la virtualidad. Pero bien como vos decías, hay una de las cosas más lindas que tenemos a través de los corredores, cuando vamos a pueblos, ciudades, pequeñas comunas, con grandes y pequeños humoristas que se hacen grandes en esos lugares, realmente es maravilloso. Excelente. He tenido la oportunidad de ir a un centro cultural de un barrio de Villa del Libertador, cuando hace dos años atrás, y una vez dije, te cuento algo Raúl, me llevó una chica, nos llevaron hasta Villa del Libertador, a mi hijo y a mí, a mi hijo y a mí, bien digo, y nos fueron a... fue un show, pero con la gente que uno los veía, que era gente, a ver, que no tiene la posibilidad de acercarse al teatro. ¿Me entendés? Que tenían ese centro cultural, humilde, tranqui, y se llenó ese centro cultural. Y la gente, feliz, la gente, vos veías la devolución, esa energía, y como por dentro decías, qué lindo poder traer a los barrios o a distintas localidades del interior, humor, que por ahí hay gente que no tiene o no va a tener nunca la posibilidad de ir a un teatro, o de pagar una entrada, ¿me entendés? Es una muy buena forma. Otros amigos, otros compañeros iban o fueron a las cárceles de mujeres, a las cárceles de varonas, o al interior del país, a hacer su show. Me parece esta inyección desde Córdoba capital hacia el interior de irradiar el humor, ¿no? Es maravilloso. Sí. Esa es la idea, y algo que no vamos a poder realizar en esta edición, pero está totalmente latente, lo quiero comentar brevemente, porque realmente nos ha hecho trascender las fronteras de Córdoba, tanto a nivel nacional e internacional, porque una vez vino hasta la televisión de Barceló, es lo que le llamamos Mora el Paso, que comenzamos poniendo un pequeño escenario en la Plaza San Martín, que está frente al Teatro Real, después en lo que era la legislatura que es la Agencia Córdoba Cultura, y todo el cordobés, toda la gente que pasa, se sube al escenario, siempre hay algún moderador para contar un chiste. No importa si es bueno o malo, pero todos nos terminamos riendo, terminamos encontrando, pero llama la atención que la gente hace fila, hace cola, y de todas las edades, ¿no? Me acuerdo que en la Plaza San Martín los chicos que salían de la escuela, nuestros jubilados que iban a cobrar ahí al banco, y todos hacían cola con la bolsita en la mano, que si querían subir es para contar un chiste y seguir su día. Eso es netamente cordobés. Y realmente hoy no lo podemos hacer, en las próximas ediciones vamos a volver a hacerlo. Ojalá que sea así, y que se vaya destapando todo, y que haya muchas obras, porque hay titiriteros, hay payasos, hay actores de primer nivel, dramaturgos, de todo, humoristas que están esperando esta gran apertura. Así que, Raúl querido, desde mi corazón te mando un abrazo enorme, gracias por recibirnos, y te deseo todo el éxito al frente de todo lo que tenés. Gracias a vos, Capocha, gracias Ivana, gracias por este espacio, por ayudarnos a difundir, porque esto es parte de nuestra cultura, de toda la cultura de los cordobeses, así que bueno, los esperamos, aunque sea a través de la virtualidad, pero que estemos presentes y vamos por el reencuentro y la presencialidad. Abrazo grande para ustedes y seguimos en contacto. Que así sea. Chau, amigos, cuídate. Chau, chau. Chau, chau. Raúl Sánzica, señora, sí, señores, director del Teatro Real, que ha sido realmente un gusto haber charlado unos minutitos. Bueno, habrá que esperar el pensar con humor.